Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y saborosito Se baila muy cerquita apretadito Vamos ya a bailar un brincadito Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Tongo, 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 tongo niahito Y lo bailo en la calle Tongo, niahito Lo bailo en la escuela Tongo, niahito Por supuesto que en el baile Tongo, niahito Lo bailo en el coche Tongo, 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 tongo niahito Tongo neadito, tongo neadito Tongo, 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 tongo neadito Tongo neadito y tongo neadito Tongo neadito chiquita Ven mi amor, bailemos con un nuevo ritmo Un ritmo, prega cruce y sabrosito Se baila, muy cerquita, apretadito Vamos ya, a bailar lo brincadito Ven mi amor, bailemos con un nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo neadito Tongo neadito, tongo neadito Tongo, 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 tongo neadito Tongo neadito, tongo neadito Lo bailo en la calle, tongo neadito Lo bailo en la escuela, tongo neadito Por supuesto que en el baile, tongo neadito Lo bailo en el coche, tongo neadito Tongo, 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 tongo neadito Tongo neadito, tongo, tongo, tongo neadito Lo bailo en la calle, lo bailo en la escuela Oyendo mi radio, vendiendo mi estereo Tongo, 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 tongo neaíto Tongo, 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 tongo neaíto